Comenzar de nuevo el día Te quiero ver vivir y renacer Las esperanzas de encontrar El mundo del nacer esta mañana Pasaste frente a mi ventana Quise ya decirte la verdad Pero no pude comunicarme Realidad Estoy triste, estoy feliz The sky Sunshine 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 De nuevo la ilusión de verte Otra vez pasar y recordar Se va a llenar, me vea la calma y por fin te podré sentir en mí. Se va a llenar, me vea la calma y por fin te podré sentir en mí. Unshiny, sunshine, unshiny, sunshine. 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 ¡Suscríbete al canal!